¡Son niñas! Primero me echaron del set de Daring Do, y ahora... ¡Están en todas partes! Pues, apuesto a que vendrán al estreno, y yo voy a ser la afortunada que las lleve a sus asientos. ¡Jonifer! ¿Dónde estás? ¡Te necesitamos de inmediato en las palomitas! ¿Qué dijo? ¿Qué fe? ¡No lo oigo! ¡Se corta! Si ellas no hubieran llegado, yo habría sido Daring Do. ¡Oh! ¡Esta habría sido mi noche! ¡Habría sido una estrella! ¿Es cierto? Esto es demasiado. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Increíble! Guarda el cambio. Algo me dice que esto lo vale. Espejo mágico. Espejo mágico. Espejo mágico. Espejo mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!